Bien, y en este feriado del jueves 9 de julio, donde hubo un acto oficial en la ciudad de Rafaela, una de las funcionarias que estuvo acompañando al gobernador Omar Perotti fue la secretaria de género de la provincia, Celia Arena, con quien dialogamos de esto que obviamente es muy importante en esta lucha que se está dando, porque Santa Fe tendrá el primer presupuesto con perspectiva de género. Hablamos de esto con la secretaria. La verdad que es una decisión muy importante, que el gobernador fue uno de los pilares y de las decisiones más claras al iniciar la gestión en las cuestiones vinculadas a las mujeres y a la igualdad de género, entender que el presupuesto es la herramienta que tiene un gobierno para llevar adelante sus políticas y que es importantísimo tener un presupuesto con perspectiva de género. ¿Esto qué quiere decir? Establecer indicadores para medir cómo impacta cada política del gobierno en cada una de las áreas, en ambiente, en infraestructura, sobre las mujeres, respecto a resolver las desigualdades que hay entre mujeres y varones. Así que en conjunto, y por una indicación de él, en conjunto con el Ministerio de Economía, estamos trabajando hace tiempo junto con la Asociación Francesa para el Desarrollo para avanzar en esta cuestión de que la provincia de Santa Fe tenga un presupuesto con perspectiva de género. Y si hay algo que hizo este tiempo de pandemia es visibilizar todo el trabajo que las mujeres llevamos adelante en nuestras casas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado que recae mayoritariamente sobre las mujeres y que esto es una cuestión que provoca desigualdad porque quedó muy claro para todos y para todas que eso que hacemos, cuidar a los chicos, hacer las compras, encargarse de la administración de la casa, es un trabajo, que es un trabajo no remunerado y que es una sobrecarga para las mujeres que además muchas también trabajan fuera de su hogar. Esto es otra de las cuestiones que nosotros vamos a trabajar, que es voluntad de Omar Perotti trabajar sobre este tema para igualar y para poner en un mismo pie a mujeres y varones.